Yeah, yeah, yeah Poco de él compartiendo una misma cama Yo con ella fingiendo sentir amor En secreto mis manos tu piel extrañan Yo sé que sientes tú lo mismo que yo Y me escapo contigo Y la luna que esté de testigo y digo Que te vienes conmigo Y lo que pase se queda entre tú y yo Y me escapo contigo Y la luna que esté de testigo y digo Que te vienes conmigo Y lo que pase se queda entre tú y yo Que nadie se entiere lo que pasó en tu cama Ese es un secreto que tenemos los dos Que somos infieles porque nos da la gana Nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdo Que nadie se entiere lo que pasó en tu cama Ese es un secreto que tenemos los dos Que somos infieles porque nos da la gana Nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdo Ella quiere estar conmigo Donde no hayan testigos Que la gente piense que solo somos amigos Y entre sabanas nos amamos Si no llamas más yo te llamo Vente que conmigo quiero tenerte Ey, 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 siente Lo que mi corazón por ti siente Ey, ey Porque quiero estar contigo Toda una noche entera Y que nadie más se entere De lo que pasó contigo Porque quiero estar contigo Toda una noche entera Y que nadie más se entere De lo que pasó contigo Yo me escapo contigo Y la luna que esté de testigo Y digo Que te vienes conmigo Y lo que pase se queda entre tú y yo Y me escapo contigo Y la luna que esté de testigo Y digo Que te vienes conmigo Y lo que pase se queda entre tú y yo Que nadie se entere De lo que pasó en tu cama Ese es un secreto Que tenemos los dos Que somos infieles Porque nos ha la gana Pues nadie sabe lo que tiene Hasta que él lo perdió Que nadie se entere De lo que pasó en tu cama Que ese es un secreto Que tenemos los dos Que somos infieles Porque nos da la gana Nadie sabe lo que tiene Hasta que él lo perdió Que nadie se entere De lo que pasó en tu cama Jota Martín Este es un secreto Este es Jota Junto a Darro Que somos infieles My house studio Dice Dice Que nadie se entere Dímelo Jota Martín Dímelo Jota Martín Guado pa' arriba 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 Guado pa' arriba